Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el agua Muchacha, pequeños pies ¿A dónde vas? Quédate hasta el agua Sueñamos, sueñamos así Entre mis manos Hasta que por la ventana surta el sol Muchacha, piel de rayón No corras más Tu tiempo es hoy Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Muchacha, voz de corrió ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, piel de rayón No corras más, no corras más No corras más Quédate hasta el día No corras más, no corras más, no corras más Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Cuando todo duerma Te robaré un color La 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 la